Bueno, bueno Uy, príncipe La verdad es que si le tengo mucho respeto a los mazos de príncipe Se me hacen complicado, un poco difícil Pero nada que no se pueda manejar, muy bien Buena defensa para empezar Bien Veamos si la mosquetera alcanza a hacer algo de daño Si, muy bien Bueno, empezamos bien Pero como típico mazo de príncipe Sé que me va a montar mucha presión Y es lo complicado Porque cuando enfrento estos mazos de príncipe No sé por qué cometo, empiezo a cometer errores Pero, o sea De la manera más tonta Uy Ok No tengo el Ixil para proteger esos Uy, no, 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 no Creo que recibí mucho daño No tenía el Ixil para ese Barril de duendes Aún así mi megacaballero alcanzó a hacer daño también Veamos, yo creo que no tiene mucho el Ixil Porque se gastó bastante en ese ataque Entonces Sí, muy bien Muy bien Bueno, remontamos Pero como ya lo dije O sea Este mazo no es algo fácil No, cometí un error Grave Perdí mi torre Pero bueno No importa Cometí un error Y no puse a los guardias bien rodeando el El mago Y pues Nah, o sea Bueno, igual estamos casi empatados Tengo que terminar de derribar esa torre Y ya veremos qué pasa Me imaginé Me imaginé que tenías birros Uy Como vamos Bueno, ahorita sí tengo el tronco para protegerme de estos Me han hecho el día estos Este barril de duendes Sí, la verdad Veamos Muy bien Bueno, ya estamos empatados Necesito equilibrar el Ixil Y empezar a A equilibrar A moldear bien mi Mi ciclado Porque está trocado mi Mi baraja Entonces por eso También he podido Defenderme bien Bueno, aquí fue de emergencia Que me tocó Defenderme así Muy bien Aprovechando para atacar un poco Su torre Uff Mucha presión amigos Bastante Diría yo Bueno, ahí ya cargué Voy a hacer mi ataque Puse muy cerca Ese cañón Puedo haberlo puesto más lejos Y bueno Sí va a tocar Este Sí toco el globo Pero bueno Vamos por ahí Necesito No puedo dejarme hacer tanto daño Entre la torre principal Muy bien Tronquito Uy, no No, 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 no Voy a golpearme Ese príncipe Este rival me está presionando Ahora sí puse bien mi cañón Bien ¿Qué? Esta mosquetera ¿Qué? Ja, ja No se quedó para No Volvió a tocar Uy, está Difícil Difícil Vamos Nos vamos O sea Básicamente el rival se concentró En hacerme daño En la torre principal Y es lo que me preocupa Que el tiempo ya Está agotando Bien Tronquito por aquí Lo bueno es que no me ha vuelto A hacer daño Con su Con su Barril de duendes Bueno Se acabó el tiempo Y no sé si voy a ganar No sé si Creo que Llevo la ventaja No sé Comparándolo con mi torre principal Creo que Sí Sí ganamos Sí ganamos Ja, ja Qué bien Qué bien